Luego de visitar los municipios del sur del Cesar, los coordinadores de la maestría en administración y la especialización en gerencia tributaria tomaron rumbo hacia los municipios de Ábrego y la playa de Belén respectivamente, con el propósito de socializarle a los funcionarios de instituciones del orden público como privado los programas de posgrados. Se dio toda la información pertinente de la maestría, se resolvieron algunas inquietudes, algunas dudas, especialmente sobre la financiación que da la universidad, que es muy buena porque no cobra ningún tipo de interés, o sea que es a cero costo y el resto de inquietudes que ellos tenían en cuanto al programa académico, a la forma de inscribirse, horarios de clase, docentes que les irían a direccionar los procesos académicos en la maestría y demás temas que fueron aclarados en su momento y la verdad fue muy positivo teniendo en cuenta que hay mucha gente interesada, hay muchos profesionales que están interesados en cursar esta maestría. En las instituciones visitadas, sus funcionarios fueron muy receptivos con el objetivo a cumplir por parte de los encargados de los programas académicos, colaborando de manera decidida para que los interesados recibieran la información pertinente. Muy buena, como les decía, muy perceptiva los profesionales, las personas que nos han atendido y nos dan esa luz para decir que sí, se van a capacitar si se quieren hacer ese posgrado, quieren especializarse, igualmente quieren hacer la maestría en administraciones. La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña extiende la invitación a los profesionales de Ocaña, la región y el país para que sigan escalando en la parte académica, aplicando a los programas de posgrados ofertados y se conviertan en piezas fundamentales en el desarrollo de sus zonas de origen, asimismo, con su aporte, mejoren la calidad de vida no solo de sus familias, sino la de sus comunidades.